Hola Buenas Si Si, esto es una bromeria Nos ha equivocado Y bueno, si Aceptamos Sin cita previa Si, ahora mismo tengo Un caquito así que Puedo hacer lo que quieras Vale ¿Quieres recortarte la barba O quitarte la entera? Vale, perfecto Y el cabello ¿Quieres recortatelo un poco? ¿Raparlo? Si ¿Cortatelo un poco? Vale Pues, póngase ahí En ese sitio De la boktaka, vamos a empezar Y bueno, antes que todo En esta barbería Nosotros usamos Este tipo De cuchillas No son desechables Son De acero inoxidable Las de toda la vida, vamos Y usamos Una cuchilla Por cada cliente Así que no se preocupe Voy a retirar Voy a retirar La del cliente anterior Y le pongo Un nuevo a usted Que Authority Si Un nuevo a usted Un nuevo a usted De acero Me cuesta un poco de sacarlas a mí Soy un poco, bastante torpe Vale, perfecto Aquí tenemos una cuchilla nueva para usted Y bueno, ahora con mucho cuidado Vamos a abrir la cuchilla Y también con mucho cuidado retiramos la anterior Y la ponemos en un sitio Y listo La primera vez que lo ve Sí, mucha gente nos pregunta que está divertido y tal Y sí, se puede comprar perfectamente en cualquier tipo de barbería Para usted, si quiere acabar de recortarse un poco la barba Bueno, comencemos Sí, huele muy bien No, 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 no No, 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 no Esa Esa es la parte del barba Nada, no, no No, no, no ¡Suscríbete! Y bueno, ahora le voy a hacer un pequeño masaje y bueno, ahora le voy a hacer un pequeño masaje Gracias. 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 Pues ahora comenzaremos en quitarle la barta. Perfecto, pues ahora quede así muy quieto y disfrute. Gracias por ver el video. 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 Vale. Gracias. Gracias. Aquí un poquito más. Perfecto. Sí. Que no te alivio. Sí, es que es muy refrescante la verdad. Vale, pues vamos a empezar ahora con el corte de cabello. Me ha dicho que solo quiere cortarse un poquito las puntas, ¿verdad? Vale. Vamos a peinar un poquito así. Sí. Sí, vengan a su cabello. Lo tiene muy liso y suave. Se nota que se lo cuida, la verdad. Vale. Vamos a proceder a cortar. Vamos a empezar. 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 un poquito. más creo. Vale, se lo pido un poquito más y creo que ya está, que le ha quedado genial, velo. No, creo que un pelín más por este lado, yo creo que lo cortaría, ¿qué le parece? Sí, vale. Perfecto, vale. Pues déjame que le ponga un poco de serum. Sí, así le quedará más brillante, ya verá cómo le gustará. Perfecto. Vale, ¿qué le parece? Sí, está muy guapo, la verdad. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por venir y espero que les haya gustado mucho. Vuelva pronto. Adiós. Adiós. Adiós.